A mí sí tengo una duda con respecto a cuando el paciente está como en esas negaciones, ¿no? Nosotros siempre la dividimos en negación adaptativa y desadaptativa, ¿no? O sea, niega, pero va a los tratamientos, hace todo, papá, 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 bueno, lo dejamos un poco más. Y cuando está en esta desadaptativa, que sí, niega, pero no duerma en la noche, tiene insomnio, quiere saber, pero no quiere saber, ¿cómo planificas? Para planificar tienes que primero, puedes hacerlo de dos formas, rompes la fase de negación, ¿no? Entonces, intentando ver si es capaz de ver el otro lado de la moneda, ¿no? Por ejemplo, tú si ahora mismo estás en una fase de negación desadaptativa y no lo quieres ver, yo te diría una pregunta, ¿no? Te diría, Naira, en principio, ahora, ¿cómo que ha visto al oncólogo, cómo cree que van a ir las cosas? Por ejemplo, te puedo hacer una pregunta, de aquí me pueden salir muchas respuestas. Entonces, me das una respuesta de cualquier otro paciente que esté en una negación desadaptativa. ¿Cómo cree que pueden ir las cosas? Porque tú sabes, por ejemplo, tú sabes que está en un estadio 4, metastásico, pero claro, tú no sabes de qué habla él, ni qué está en su cabeza. Por lo tanto, quieres obtener información. Y en base a esto, yo te digo, Naira, ahora que ha visto al oncólogo, me gustaría saber que le ha explicado cómo están las cosas. Entonces, tú me vas a dar una respuesta de típico paciente en negación desadaptativa. ¿Qué me dirías, por ejemplo? No, que todo está bien. No, todo está bien, ahora hacemos una nueva quimio. Vale, vale. Vale, ahora, Naira, dígame una cosa. ¿Por qué hacemos una nueva quimio? ¿Que la anterior no fue bien o qué? Sí, no la entendí bien, pero me parece que no nos fue bien. Vale. Mire, Naira, mi única intención es ayudarle. Me permitiría que hagamos un resumen de toda la situación, un poco para ver dónde estamos y qué podemos hacer, cuál es la mejor situación para poder ayudarle a partir de ahora, ya que hoy es el día en que nos conocemos. Sí, es un resumen. Y a partir de ahí empiezo a hacer el resumen. O sea, ¿hace cuánto tiempo usted tiene esta situación? No hablo de cáncer, porque no sé si habla de cáncer. Y voy a obtener información, ¿no? ¿Cuántos tratamientos llevo? Entonces, ahora, con todo lo que usted me ha contado, con todo lo que usted ha dicho, ¿no? Ya tenemos información real. A partir de aquí, o sea, me ha comentado usted, y él se puede ir para otro lado, ¿no? Usted me está comentando de esto, ¿no? Entonces, es verdad que, como le dije inicialmente, quiero ayudarle. Usted me permitiría que le explique cuál es la situación o cómo pueden ir las cosas de ahora para adelante, porque hay pacientes, dependiendo de su estilo de comunicación, si es un dominante, te dirán, sí, 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 ¿no? Porque este no pierde. Pero si es un estabilizador, se quedará calladito. Hay pacientes que preguntan porque quieren saber más y otros prefieren no saberlo. ¿Usted dónde se encontraría? Y si ahí te dice, soy de los que no quieres saber. Perfecto. Pues tal cual, porque tú lo que no quieres es hacer daño. Claro, que ese es mi mayor temor. Entonces, ahora te dicen, no, no, prefiero no saberlo. Entonces le dices, muy bien, mire, quiero que sepa que yo estoy para ayudarle. Tú piensa una cosa, que tú ya le has dejado la mosca detrás de la oreja. Y además le has dicho que le vas a ayudar. Yo estoy para ayudarle. Si en algún momento le surgen dudas y quisiera hablar del tema, porque aparecerán inevitablemente, esto te lo digo ya a ti, ¿no? Como profesional, aparecerán inevitablemente, te buscará. Porque ha sabido respetar su espacio y su silencio y su intimidad. Te digo, quiero que sepa que estoy para ayudarle y que si en algún momento se presentan situaciones o quisiera que lo comentemos, yo estoy aquí y en cualquier momento estaré. Entonces, ya marcas un punto, un hito. ¿Por qué? Porque inevitablemente va a suceder. Entonces es como ir rompiendo una fase de negación desadaptativa. Gracias.